Horror en Irlanda tras el hallazgo de una fosa con restos de 800 bebés es una de las noticias de esta síntesis internacional. El G7, que agrupa a las siete grandes potencias del mundo, se reunió en Bruselas sin Rusia, entre los invitados por primera vez en 17 años. Las potencias amenazaron con nuevas sanciones y Putin no contribuye a bajar la tensión en Ucrania e hicieron una oferta de diálogo para hallar una solución política a la situación. El presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, podría reunirse en las próximas horas con Vladimir Putin en Francia. Culmina en Paraguay la 44ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la cual analizó los asuntos relacionados con el desarrollo económico y la inclusión social. Además, los representantes de los Estados miembros le dieron un nuevo respaldo a la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Descubrieron restos de lo que serían los cuerpos de 790 bebés y otros menores enterrados sin identificar en lo que antiguamente era un convento católico en Tuam, al oeste de Irlanda. Los esqueletos estaban en un tanque escéptico de un hogar que acogía a madres solteras y que estuvo regido de 1926 a 1961 por la hermandad de monjas de Bon Secours.